Hubo, obviamente, cambio de autoridades, asumió Marcelo Matzkin, fue justamente nombrado, nombrado no, le tomaron la jura el pasado domingo, y bueno, hay alguna cuestión que tiene que ver con la herencia que ha recibido Matzkin después de lo que fue la gestión anterior, y por eso queremos charlar con Ranzini, quien está en el otro lado de la línea. Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes, Germán Testa, Nicolás Intucubini, Río Martes, te saludamos, ¿todo bien? Hola, Germán y a todos los chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bien, un poco leí algunas cuestiones, pero me gustaría de primera mano saber cuál es la mirada que tienen ustedes después de lo que fue una intendencia que, bueno, levantó mucha polvereda y alguna polémica por las declaraciones del intendente electo que asumió. Digo, en cuanto a la gestión anterior, ¿cómo dejó los números y el estado de la intendencia? Sí, mira, más allá de los números, que es una cuestión que obviamente estaba siendo observada ahora ya con el pleno ejercicio del poder del nuevo intendente Marcelo Matzkin, lo más importante es que encontramos una gestión completamente inmovilizada, ¿no? Que es lo que más cuesta. Cuando se pierde el dinamismo de hacer por tantos años de estar en el poder y se empieza a crear una cuestión muy estática de la gestión, cuesta empezar a mover de vuelta el aparato municipal para el vecino y, sin embargo, lo estamos pudiendo hacer en Zarate de una forma paulatina, con mucha decisión política y con medidas en estos primeros días que la verdad están volviendo a Zarate tenía una expectativa de tener y de resumir a Zarate, que es una ciudad por la cual atraviesan dos rutas nacionales, una la de Ríos y Brasil y la otra desde la Ruta 9, que va para Rosario, Córdoba, aparte de tener una puerta de entrada y salida para otras exportaciones que está en Río Paraná, volver a hacerla pujante como debería haber sido y yo creo que es el desafío de este nuevo intendente volver a hacerla brillar. Matías, ¿cómo te va? Nicolás Intruini te saluda. ¿Esperaban algo parecido a lo que recibieron al panorama? Sí, sí, la verdad que sí y por eso también se fue creando esta alternativa política porque lo que nosotros veíamos era que Zarate estaba totalmente desaprovechado, ¿no? y vuelvo a remarcar en cuanto al potencial que tenía para desarrollarse en cuanto a su ubicación geográfica y esperábamos obviamente recibir un municipio con muy poca actividad de gestión. Había temas donde nosotros veíamos que eran cuestiones muy superfluas y muy para algunos pocos mientras los servicios públicos para la gente, para los barrios, nos estaban atendiendo. Se te daban prioridad a proyectos personales de la gestión que se fue, como por ejemplo, no sé si usted, Zarate, hasta el año pasado, hasta hacer esta gestión, tenía un equipo de básquet financiado del 100% por los comerciantes de la ciudad. Es decir, que al comerciante se le abogaba con tasas para financiar un equipo de básquet mientras tan parte de la zona urbana de Zarate tiene problemas muy graves con el tema del acceso al agua del acceso al agua, de la conexión a las croacas, un problema de seguridad muy grande por una disputa política entre el ministro y el intendente saliente. Entonces, nosotros vinimos a tratar de invertir las prioridades con mucha decisión política. Dejando, obviamente, atrás los proyectos faraónicos y las contrataciones de artistas que no son de la ciudad con importes totalmente fuera de la realidad para lo que el diseño común necesita. Rancini, la gestión de Cafaro fue de 16 años, ¿no? Así es, 16 años, en el 2007. Él había perdido la intendencia con quien fue a elecciones con Maskin, con Agustina Propato, digamos, la interna de Unión por la Patria la perdió con Propato, ¿no? Esa interna se dirimió en las PASO en agosto y la ganó Agustina Propato, o sea que Cafaro ya sabía desde agosto que no iba a continuar. Lo que resulta llamativo es esto, ¿cómo no ordenó un poco más de agosto para acá hubo un tiempo? No sé si 16 años lo podés ordenar en tres meses o en cuatro. No, yo creo que no, yo creo que no se puede ordenar, más cuando hay un proyecto de salida y hay un estado totalmente inmóvil para lo que hay que hacer. Ahora nuestro desafío por ahí es mirar mucho más para adelante que lo de mirar para atrás y tratar de sacar del inmovilismo a esta gestión, sobre todo con seguridad, que en los próximos días el intendente hará anuncio con los servicios públicos. Ahora te va a dejar de disponer la basura donde se venía haciendo porque no tiene habilitación. Vamos a hacer las cosas muy prolijas y obviamente atendiendo a la legalidad y tratando de mejorar y de desarrollar un potencial que es la erradicación de industrias para crear fuentes de trabajo con un sentido muy fuerte para que las empresas se vengan a erradicar. La verdad que nosotros tenemos en claro que la coyuntura nacional hace que se exhibe un poco las transferencias de fondos de la nación y las provincias hacia los municipios en general y tenemos que apostar por convertir a Zarate en una atracción para la dimensión privada ya sabiendo que contamos con importantes industrias automotrices que pueden proveerse de otras industrias conexas para que puedan erradicarse sin trabas en el partido Zarate. Lo que queremos nosotros es que vengan, ser un municipio amigable y la verdad que en los últimos años hubo muchas empresas que fueron por distintas situaciones nunca esclarecidas y lo que nosotros necesitamos es que la política de incentive que se vengan a erradicar con todas las facilidades para generar puestos de empleo. Matías, hablaste de falta de brillo, hablaste de desaprovechamiento de la zona donde se encuentran, ahora estás mencionando el tema de que se amiguen empresas con lo que es Zarate. ¿Qué es lo que le faltó y a dónde van a apuntar en esta primera etapa con la nueva gestión? ¿Dónde vamos a apuntar y qué es lo que le faltó? Básicamente esto que acabo de decir, la facilidad que tengan las empresas para venir a erradicarse. Antes, cuando una empresa venía a erradicarse, se le pedía colaborar con el equipo de básquet hasta proyectos sin sentido, cuando en realidad, cuando una empresa se viene a erradicar, lo primero que hay que hacer es tratar de garantizar que el zarateño tenga fuentes laborales para acceder. Obviamente el municipio tiene que acompañar la formación en oficios y la profesionalización de los recursos humanos para que las empresas puedan tomar. Ustedes imaginan que las distintas empresas, los automotriz, portuarios, químicas, cerveceras de la región de Zarate, son, por lo general, empresas que le pagan con un sueldo por sobre el promedio a la gente y la ubicación de Zarate hace que sea estratégica la erradicación de empresas. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros como Estado, y esto lo tiene clarísimo el presidente Mástil, es para que las empresas vengan y que tengan las mayores facilidades para instalarse en nuestra zona. La verdad que nosotros tenemos que ser incentivadores de que vengan y no todo el contrario. En estos años hubo empresas automotrices que dijeron irse, en vez de instalarse al lado de, por ejemplo, Toyota, Toyota, hice a municipios como verdadero porque le ofrecían mejores condiciones en sentidos económicos. A ver, estoy escuchando, Matías, y la pregunta va muy directa y concisa. Zarate tiene todas las herramientas y los lineamientos para hacer una ciudad muy parecida a lo que es aquí en la región capital. Hablamos de la vecina localidad de Ensenada, que tiene puerto, tiene empresas petroleras, bueno, hay obviamente una refinería, pero también hay una zona franca. ¿Por qué Zarate no pudo aprovechar eso? Y como decís vos, terminó hasta desdibujado un mandato solicitando a comerciantes, pymes, chiquitas, que financien un equipo de basquete. Yo creo que por falta de visión política. Yo creo que básicamente eso. Y por eso yo creo que el liderazgo de Zarate hoy encontró a Marcelo Másquín, que es un joven de solamente 42 años, una mirada modernizadora al principio. Imagínense ustedes que Másquín fue una boleta en donde la candidata presidencial salió tercero, y más allá de eso, pudo ganar con el 43% de los votos. Hoy la gente lo que ve, lo que pide, son miradas modernizadoras de cada distrito, y si no se pudo hacer en Zarate antes, yo creo que fue por una falta de visión de ese tipo de cosas, de cómo pensamos cada una de nuestras ciudades de acá a 15, 20, 30 años para que se desarrolle y que eso renunde en especial en mejorar la cantidad de vida de la gente. Me parece que la falta de visión de los últimos años ha ido justamente expulsar a empresas de Mediatra. Lo que nosotros queremos hacer es que vengan empresas que generen trabajo, que generen consumo, que generen que esos empleados o obreros de fábrica consuman en Zarate. Hoy, por ejemplo, al no tener servicios y entretenimiento, se van a ciudades como Campana, Pilar, o hacen 80 kilómetros para ir a Buenos Aires, cuando en realidad está, la verdad, todo lo que está por crecer, Zarate se tiene que convertir en una ciudad de oportunidades para todos. La última, Matías, tiene que ver con una cuestión que probablemente afecta a Zarate, como también al resto de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Desde el Gobierno Nacional se acaban los giros discrecionales para las provincias y también la plata para financiar obras en municipios. La obra pública se va a cortar literalmente, como dijo. ¿Qué mirada tenés al respecto y cómo ves que Zarate pueda llevar adelante esta cuestión? Mirá, en el caso particular de Zarate, la verdad, puedo hablar por eso y no por otro distrito, yo lo que veo es que el potencial que tiene para crecer el municipio, junto de la mano con el pecado, es muy grande. Más allá de que obviamente se puede llegar a sentir la falta de transferencias para obras públicas por parte del Estado, yo creo que tenemos que apostar a la inversión, a la inversión del privado, como decía recién, generando fuentes de trabajo, porque en Zarate hay un mercado de población que está insatisfecho con la cuestión que hay en el mercado. Por ejemplo, vas a una zona de barrios periféricos cerrados en Zarate y no encontrás lugar, pero lo que falta es desarrollo. Vos vas a los restaurantes y están llenos, no porque haya mucho consumo cotidianamente, sino porque hay una sobredemanda y hay una poca oferta de lugares y desarrollo. Por eso hablaba hace un ratito de que Zarate tiene que convertirse en una tierra de oportunidades, porque ahí el privado tiene una oportunidad muy grande para desarrollar en cualquier tiempo. Matías, muchas gracias por la charla. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Ahí estaba Matías Rancini, diputado provincial de Juntos por el Cambio. Pero sí, obviamente estamos hablando de lo que fue la cuestión del...